Muy buenas a todos chavales, feliz navidad y que mejor sitio que felicitar navidad desde Forhaz durante el festival del invierno Ya que nuestro gran querido padre invierno nos ha traído un par de regalitos que podréis encontrar debajo del árbol de Forhaz justo en la entrada, en la zona llamada la plaza Si abrís los regalos podréis conseguir una proeza de fuerza y también el logro, sabrás si ha sido bueno, que lo podrás encontrar dentro de logros en eventos del mundo Juerguista y aquí tendrás el logro de sabrás si ha sido bueno Y bueno, después de esto, aparte de felicitar la navidad, lo que quería también informar es que un amigo mío me ha enseñado un programa para poder capturar Todo lo que haga en el propio ordenador, ya sea juegos, podcast, lo que sea, y encima comentado, ya que de momento en la play no he sido capaz de poder comentarlo Y vais a tener mucho contenido nuevo relacionado con juegos de ordenador, para ser exactos juegos que tengo comprados en Steam Como por ejemplo, el del Scroll Online, Skyrim, Counter Strike, Dungeons Defender, que lo voy a jugar con un gran amigo que se llama Ser Y también, seguramente, League of Legends y por supuesto, el aquí presente WoW Otra cosa que quería aprovechar también es el explicar de qué viene el nombre del canal De Valeros ha nacido prácticamente porque quería plasmar mis gustos por los videojuegos de una forma diferente Mostrar mediante mis videos mis gustos, mi manera de jugar, ya sea que me salga una partida buena en el Call of Duty o en Zombies o en el WoW o en cualquier cosa Pero que la gente pueda disfrutar viéndolo y eso es lo que a mí, principalmente, me hace feliz Ya que esto es un hobby y los hobbies son para divertirse y, si es posible, hacer divertirse a otras personas Y bueno, como estaba diciendo, de Valeros ha nacido principalmente el nombre porque mi personaje del WoW ahora principal se llama Valeros Que es un Draenei Paladín inspirado en un personaje del WoW que se llama Marath Aunque bueno, eso seguramente a mucha gente nos importe Ay, que me están tapando Así que eso, espero que tengáis unas felices navidades Disfrutar de la familia, aprovechar todo lo que podáis Que nada, hay que volver a la rutina, ya sea en trabajo o estudiar Así que bueno, un abrazo chavales y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!